Coco, ya me voy a trabajar, eh. Ya me voy, Coco. Ya me voy, eh. Ya me voy. Esto es lo que hace la Coco todos los días cuando ya me voy. Se sube a las escaleras con cara de, así de, que huele que, y espera a que le dé su beso. Esto es lo que hace la Coco todos los días. ¿Verdad? Uy, ¿verdad? Adiós. 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 Adiós, Coco. Ándale, pues. Y me contestas así con ojos de bueno. Si ya te vas y no me llevas, me quedo sentida. Adiós, Coco. Adiós, Coco. Adiós. ¿No te das la sentida? Adiós. Es una perra total y absolutamente perrita. Bye. Adiós. Adiós.